que abre el compadre de la pierna, un jinete que se va, midiendo las espectacular cosas de la pierna abre pues, su enemigo está encajolado, su enemigo está bien sentado, a ver que lo dice aprovechalo de puro mijo, aprovechalo mijo, cuando te de tantita confianza, apriéntalo mijo prende los cielos, una lucha de hincapés, ay 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 ay, hincapés, hunde la monta si se borra ay ay ay, apriéntalo mijo, cierro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho vaya, vaya pedazo y vaya jinete el hijo de la chilindrina, el hijo de la chilindrina, vaya monta, ponte espectacular y deja tarde damas y caballero